... ...bueno pues un incendio en un almacén de madera... ...el incendio empezó alrededor de las 7 de la mañana... ...no puedo decir la hora exacta, pero vamos alrededor de por ahí... ...muy aparatoso al principio, porque las llamas eran muy grandes... ...además se ha intentado por todos los medios evitar que la nave... ...de Siglo Shopping se viera afectada... ...porque hay material muy combustible en esa zona... ...más toda la combustibilidad de la madera... ...pues al principio ha sido muy aparatoso... ...se controló bastante pronto esa parte... ...pero luego en la extinción hemos tardado mucho... ...debido a que había que desapilar todas las maderas... ...las maderas estaban en paquetas... ...en especies de fardos... ...como fardos o como un libro, como hojas... ...entonces se produce el efecto paraguas... ...se le echa agua por encima y el agua acá alrededor... ...pero por el centro se sigue quemando... ...entonces había que desapilar todas las maderas... ...para poderlas extinguir completamente... ...no te sé decir cantidad, pero mucha... ...la nave está cerrada por una parte... ...pero por la otra está abierta al exterior... ...y hay como un pasillo central que está sin techar... ...y en esa zona es por donde ha empezado el incendio... ...lo que no sé, la causa del incendio no te puedo decir... ...no lo sabemos todavía... ...que pasara la nave es de Siglo Shopping... ...que tienen material de lo que llamamos los chinos... ...y bueno, hay muchísimo material combustible... ...botes de aerosoles, en fin, si se hubiese pasado esa nave... ...hubiese sido muy problemático extinguir esa zona... ...no, daños personales no, había suerte, no había nada... ...daños en el almacén de madera y una parte también... ...se ha visto afectada, la tienda de Siglo Shopping... ...se ha visto afectada en una zona también... ...ha coincidido en el turno saliente con el turno entrante... ...entonces hemos juntado los dos turnos... ...el turno, tanto el turno saliente como el turno entrante... ...será a las 7 de la mañana... ...pues a las 8 del cambio de turno... ...hemos juntado los dos turnos... ...apagado, vamos a dejar un camión de reten... ...un poco tiempo aquí en el exterior... ...por donde hemos desapilado el material... ...por si pudiera salir algún reinicio... ...y luego pues a lo largo de la tarde... ...pues iremos haciendo visitas un poco... ...y por parte de la propiedad... ...que estén un poco vigilantes... ...por si hubiera algún pequeño reinicio... ...parado, en principio creemos que no... ...porque está todo más que enfriado... ...y más que enfriado... ...de baiga... ...porque está todo lo largo... ...porque está loco... Gracias.